Vámonos con la cabecera ¡Piu! Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Soy Nuria Prats Si te ha gustado el canal, no tenéis que hacer otra cosa que suscribirte que se va a entrar por aquí al final y yo dale a la campanita a ti para que no te guste El video de hoy voy a hablar de sentimientos ¿Vale? De lo que sentimos De lo que siento yo, por ejemplo cuando se tocan temas en televisión que son perjudiciales las noticias, la prensa rechazcita televisión, radio etcétera Los sentimientos que produce como dicen supuestamente padecer un trastorno bipolar o supuestamente tenía una esquizofrenia ¿Vale? A mí como persona enferma me lastima mucho que las noticias hagan estas estos comentarios y también en los programas de de sucesos bueno, cuando cumplan un suceso siempre está padecía un supuesto trastorno de salud mental pero eso se ha demostrado se ha demostrado porque yo pienso que la gente somos más 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 ingenuos más ingenuos que la gente entre comillas normal ¿Vale? Y ahí pienso que hace mucho daño a la sociedad a los usuarios de salud mental que hagan ese tipo de reflexiones y de noticias tan negativas de salud mental como por ejemplo Telecinco Antena 3 esos canales dan mucho énfasis en si va a decir en trastorno de salud mental puede ser que lo tuviera la persona pero raras veces es un enfermo quien hace los los crímenes raras veces en pocas ocasiones puede ser que lo tuviera y no estuviera diagnosticado ¿Vale? y tuviera la salud mental pero no que lo tuviera de por sí seguro o que estuviera sin medicación ¿Vale? pero no el la gente con salud mental no es mala no es mala para nada somos más ingenuos que el resto de la gente porque nos fiamos mucho de 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 la sociedad de las personas vamos más ingenuas yo me siento así al menos ¿Vale? me siento más ingenua más más triste también cuando estoy cuando digo estas noticias de prensa televisión radio etcétera en películas también que se han hecho como por ejemplo la última Joker ¿no? que hace una interpretación magnífica con Félix pero no deja de etiquetar que es lo que es la enfermedad mental con la violencia Joker etiqueta la enfermedad mental con la violencia y eso lo etiqueta también que nos pone a nosotros porque representa que Artur protagonista Joaquín Félix tiene un trastorno de salud mental y lo mezclan con la violencia y para mí muy fuerte la película esta y hago esa reflexión porque pienso que no que no debería de haber de existir las noticias estas tan tan hate por la tele o películas tan que está muy bien la película de Joker ¿no? pero es una película que es muy estigmatizante en cierta en cierta forma y decir esto que se debería ser más plural pensar con la mente más open mind más abierta y pensar que no todos los enfermos somos iguales no nos tratamos en la misma 4 a 2 porque no somos yogures caducados no lo somos ¿vale? un supermercado somos personas que padecemos que sufrimos quizás más que vosotros la gente no tiene ningún trastorno somos más sensibles también a ciertas noticias y a mí no me hace ninguna gracia por ejemplo escuchar en la televisión que supuestamente padecer un trastorno mental o tener un trastorno bipolar o la esquizofrénica pues quizás muchas de esas noticias las pongan o lo digan así los abogados para que se libren de la cárcel pienso yo en mi opinión ¿vale? para librarse de la cárcel dicen que tiene un supuesto trastorno mental ¿vale? y esto no es no me agrada verlo en la tele sobre todo ya digo tele 5 y antena 3 tele 3 es más más moderada quizás tele 3 pero tele 3 los canales privados son odiosos odiosos porque te mueven así así de comentarios de si por ejemplo hay un comentario que le decían no lo dejaron en mano tarada el otro día ¿sabes? y no sé y son comentarios que calificativos que en cierta forma o que es o una que dice que es bipolar que 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 dañan a dañan la la a mí me dañan me perjudican esos comentarios porque yo no le he dañado ni dañado a la mosca y mucha gente como yo tampoco ¿vale? porque estamos más expuestos al miedo al miedo más expuestos al miedo quiero decir con ello que al tener más más miedo porque nos da miedo todo nos asusta todo y es una realidad ¿vale? es una realidad al usarnos todo tendemos más hacia la a protegernos nosotros a protegernos a poner distancia no sé no sé si me estoy enterrando bien si me estoy enterrando mal pero que seríamos incapaces de hacer estos crímenes que dice la televisión yo creo que lo hacen muchos abogados defensores para que se libren de la de la cárcel y que vayan a un centro de salud de salud mental a un psiquiátrico ¿vale? pero que no es así que no es la realidad que la mayoría de gente que yo conozco con diagnóstico ¿vale? no haríamos daño ni a la mosca ¿vale? y esto tendría que cambiar tendría que evolucionar las teles la prensa la radio las noticias porque hacen daño hacen daño no gratuito ¿vale? hacen un daño que duele bastante ¿vale? a mí por ejemplo me duele que diga bipolar 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 utilice la palabra bipolar cada dos por tres a utilizar en todos los sitios está bipolar o déjala que está en su mundo en su mundo bipolar no sé qué no sé cuántos o no sé o la canción de un rapero que se llama Porta se llama trastorno bipolar también es muy estigmatizante ¿no? pero a mí el rapero Porta me gusta bastante Porta pero la canción esta de trastorno bipolar es un poco también estigmatizante porque da muchas etiquetas y nada y esto y últimamente pues he visto también en la tele múltiple la película múltiple del director este que hizo el sexto sentido y también es muy muy dañina muy con muchas etiquetas estigmatizante también y te hace daño a a la salud mental para gastar para que estemos conocidos como personas como diría yo reconocidos como personas normales y punto porque somos personas como lo sois vosotros somos personas igual que vosotros dejad de que haya ningún trastorno ¿vale? y decir esto que desde aquí denuncio a la prensa esta que da todo énfasis en que tenía supuestos trastornos de salud mental la peli Joker también la ha criticado un poco la peli Joker porque cada vez hace un peliculón ¿no? él hace de Joker la recención porque es una entrega de todo el Joaquín Fénix pero según mi punto de vista estigmatiza mucho la salud mental con la violencia ¿vale? y es toda una melange que la tenéis que ver la peli porque es muy buena pero es un poquito estigmatizante porque mezcla según mi punto de vista salud mental con violencia con bastante violencia y eso de que el loco es agresivo es es violento es esas cosas ¿no? y bueno y hasta aquí el video de hoy que yo voy a hablar dos diez minutos si os ha gustado el video le deis al like 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 y os suscribáis a estarla por aquí y le deis a la campanita ti partiendo comunicaciones que podemos tener paz amor y un abrazo saludos desde Santa Coloma adiós chaito